Buenos días a todos y muchísimas gracias Javier por la invitación, Héctor por recibirnos también, muchas gracias. Pues como bien menciona Javier, esta alianza que tenemos con la Bienal ya hace algunos años, la verdad es que ha sido muy exitosa, es una alianza bien padre para nosotros. El museo ubicado en Torreón, en Coahuila, siempre que va a la Bienal del Cartel es un éxito a sasazo. Comentábamos ahorita afuera que últimamente el diseño ha agarrado mucha fuerza en el norte del país y esto creo que es muchísimo gracias a la vinculación tan importante que hemos logrado hacer y muy bien hecha con la Bienal Internacional del Cartel. Y en esta ocasión, bueno, recuerdo que nos sentamos varias veces Javier y yo para platicar qué podemos hacer, por dónde podemos caminar, cómo no solo impulsamos, sino fortalecemos esta iniciativa de promover el diseño y pues qué mejor que hacerlo de la mano de Javier. Entonces, sí fueron varias veces que nos sentimos a platicar y bueno, me decía, fíjate que Jalapa está usando la mano para poder recibir el Congreso, por supuesto, aparte yo le tengo un cariño muy especial al Estado de la Cruz. Entonces no la pensamos ni dos veces, empezamos a definir estrategias, empezamos a definir los acuerdos y bueno, creo que el resultado va a ser estupendo, creo que Jalapa es una ciudad que se presta muchísimo para recibir este tipo de eventos y bueno, nosotros, no solo como Fundación Arrocena, sino como el conglomerado de empresas a la cual fumo parte, pues somos un grupo bien entusiasmado con temas culturales y artísticos y en la medida de lo posible siempre buscamos apoyar, apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, realmente para Fundación Arrocena, para Beta San Miguel, que por cierto Beta San Miguel somos educareros, es bien padre poder participar y ser parte de este tipo de eventos. Entonces, esto reafirma la buena voluntad que tenemos, el compromiso tan fuerte que hemos generado aquí a través de esta vinculación y pues yo creo que este congreso va a ser un verdadero éxito, por supuesto que estaremos presentes por allá en Jalapa, aprovechando recordar mis orígenes y pues felicidades, felicidades por la computadora que está lanzando y pues el mejor de los éxitos para este congreso. Muchas gracias.